El turismo en Salta generó un impacto económico de más de 800 millones el fin de semana largo. Los destinos registraron tasas de ocupación superiores al 90%. Hospitales del norte provincial recibieron incubadoras y cervocunas. Fueron donadas por el Hospital Materno Infantil. A partir del 15 de octubre funcionarán coros, orquestas y ensambles en primarias y secundarias. No será necesario tener conocimientos ni poseer instrumentos. Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario. Están abiertas las inscripciones para el período 2023. Interesados pueden comunicarse telefónicamente. Familias de Iruya recibieron solución habitacional. Se entregaron 8 viviendas y 13 soluciones habitacionales.